Buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa, la rueda de prensa mensual que siempre nos convocamos. Así que lo primero que os quiero agradecer es vuestra asistencia. Como sabéis, desde septiembre que tomamos esta buena costumbre, intentamos no faltar el mismo día, justo el miércoles antes del Pleno Ordinario. Y, concretamente, presentamos cinco iniciativas a este Pleno Ordinario. Presentamos dos iniciativas de fiscalización del Gobierno y tres propuestas políticas que consideramos que son realizables. Por un lado, presentamos una interpelación al concejal de Hacienda. Y la causa de presentar esta interpelación es, una vez más, la parálisis a la que nos tiene acostumbrada el alcalde de esta ciudad, el alcalde Santiago Llorente, el alcalde socialista. Estamos hablando de que ha paralizado el pliego de recaudación ejecutiva, al igual que ha paralizado el pliego de inspección fiscal, el pliego del inventario municipal o el pliego de zonas verdes. Y esto nos lleva a una situación anómala en la que, en estos momentos, estamos en una fase de reconocimientos extrajudiciales con la empresa que se encarga la recaudación ejecutiva y no sabemos por qué ha tomado esa decisión. Se ha escuchado en algún medio de comunicación que lo ha manifestado que quiere municipalizar el servicio, pero a día de hoy, estamos ya en abril del 2016, ha pasado prácticamente un año desde que tomó posesión la nueva corporación. Y estamos en un pliego, o sea, estamos con una empresa, con un servicio que se está prorrogando, con unos reconocimientos extrajudiciales. La empresa se ve afectada porque cobra tarde y mal. Y, por otro lado, también estamos hablando de que esto nos lleva a convencernos todavía más del argumento este que dice el Partido Socialista, que van a aumentar los ingresos y la recaudación a través del presupuesto. Pues, bueno, esto nos lleva una vez más a entender que eso no va a ser así y que los presupuestos que han presentado son una auténtica falacia. Entonces, pretendemos con esta interpelación que el concejal del área nos dé las explicaciones oportunas que empiece a hacer con este pliego y con la recaudación ejecutiva del municipio. Por otro lado, presentamos también y solicitamos la comparecencia del alcalde para que nos explique la situación que ha habido en la famosa expropiación de la vía militar. Esta iniciativa surge porque en el anterior pleno le preguntamos al alcalde el por qué nos habían condenado a 1,6 millones de euros por la expropiación de la vía militar y nos dijeron que esa condena fue por la ejecución de una obra que se había ejecutado sin la correspondiente expropiación. Creo recordar que las palabras textuales suyas fueron una obra realizada a las bravas. Es decir, que teníamos un concejal o cupa por entonces en aquella corporación. Entonces, creemos que el alcalde nos dé las explicaciones oportunas porque si hubo una situación anómala en el Código Penal se le llama de una determinada manera y evidentemente habrá que exigir las correspondientes responsabilidades. Por otro lado, presentamos tres iniciativas posibles y creemos que realizables, dos fundamentalmente con carácter muy municipal y la otra sí que es verdad que es un poco más ideológica en la que el Partido Popular creemos. Presentamos una moción para la ampliación de los huertos urbanos. Como sabéis, esta iniciativa se llevó a cabo en la legislatura pasada, concretamente en el Parque de la Hispanidad se realizaron 67 huertos urbanos que están ocupados y que a día de hoy facilitan a nuestros mayores que rememoren los orígenes agrícolas de nuestro municipio, que a su vez estén activos porque realizan un ejercicio físico y algo que siempre pasa de soslayo pero que se está dando allí y si os acercáis por la zona lo vais a comprobar. La relación entre abuelos y nietos. Es decir, los chavales están dando cuenta que las hortalizas no crecen en los supermercados. Que dicen, oye, que mira, que este es el origen y es una manera también de que conozcan nuestras tradiciones y el cómo se generan los productos y a su vez nos permite una relación intergeneracional que creo que es muy necesaria en estos momentos. Y por tanto, presentamos una moción en la que solicitamos la ampliación de esos huertos urbanos que tanto éxito tuvieron. Por otro lado, de las relaciones con vecinos y entidades que estamos realizando por todo el municipio en este concreto pleno nos vamos a centrar en el barrio de Leganés Norte. Sabéis que es un barrio que cuenta con casi 13.000 habitantes y creemos que necesita una serie de infraestructuras que no se han hecho y creemos que es el momento de realizarlas. Por un lado, yo creo que ya se ha hablado, se ha requete hablado y volveremos a hablar porque veo que está el tema totalmente paralizado, la famosa biblioteca. Yo creo que ya va siendo hora. El Partido Popular se encontró con un entuerto jurídico en la anterior corporación por el concurso de acreedores de la empresa constructora. Conseguimos resolver ese entuerto jurídico, dejamos la capacidad financiera para ejecutarlo. Ha pasado un año prácticamente y lo que era una prioridad para el Gobierno socialista se supone pues nada de nada de nada. A día de hoy no conocemos absolutamente nada al respecto. Y por tanto, venimos a exigir que ya de una vez nos planteemos y seamos serios y lo sacamos adelante. Por otro lado, entendemos que también es necesario ya en este barrio que está sumamente consolidado, el que se ejecute una infraestructura deportiva. Esto, lógicamente, somos conscientes que es a estudiar el cómo realizarlo. También somos conscientes que las arcas municipales no las podemos realizar, infraestructuras en todo el ayuntamiento, pero existen muchos modelos de gestión y de ejecución. Y el Partido Popular está dispuesto a indagar y investigar cualquier tipo de gestión y de modelo para que ese barrio tenga un centro deportivo que yo creo que lo necesita la ciudad y, concretamente, el barrio. Y en tercer lugar, y lo he dejado para el tercer lugar, pero para mí quizás sea lo más importante, ¿no? Los vecinos se nos quejan de falta de seguridad y de falta de limpieza en el barrio. Creo que hay que poner en marcha ya las casetas de policía para que se sienta esa seguridad y que se incremente la seguridad y, por supuesto, achuchar a la contrata para que el barrio esté más limpio. Y luego, por último, presentamos también una moción más ideológica, ¿no? En defensa de la toromaquia y de la libertad. Y unimos las dos cuestiones. El Partido Popular, y el que los habla personalmente, está harto y no se está hablando de un taurino forofo, ¿no? Pero sí que, evidentemente, respeto a los taurinos. Y de lo que estoy harto realmente es de que se acusa a los taurinos y se les persiga por ser taurinos y por gustarle a los toros. Creo que, evidentemente, eso lo tenemos que defender. Y el Partido Popular está para defender todas las reflexiones culturales o todas las ideas culturales. Y, en este caso, estamos hablando de que, además, es un patrimonio nacional y es un declarado bien de interés cultural. Y entendemos que desde el Partido Popular entiende que el Ayuntamiento debe fomentar estas iniciativas culturales y festejos. Que quede constancia de que no compartimos la actuación que ha realizado el Gobierno socialista, que ha sido subvencionar una corrida de toros. Creo que hay muchas maneras de fomentar. No solamente subvencionar al empresario que va a realizar la corrida de toros. Pero, por ejemplo, he hecho en falta que se informe al respecto, que se hagan encuentros culturales de toros, que se sepa lo que es la toromaquia. Si es que verdaderamente no se dan charlas. Yo creo que si la gente dejásemos de ser unos analfabetos desde el punto de vista tauromático, o sea, perdón, desde el punto de vista de la toromaquia, creo que la valoraríamos más. Entonces, se puede fomentar de otro tipo de maneras, aparte de las corridas de toros. Y, por supuesto, no compartimos esta subvención a destiempo, porque si lo llegan a realizar dentro de los festejos o de las fiestas patronales, llámese San Icasio o llámese la Virgen de Butarque, podríamos llegar a comprenderlo. En vez de fomentar y subvencionar un concierto, o subvencionas un concierto, pues a la gente le gusta el concierto y a la otra gente le gustan los toros. Y creo que Leganes es muy plural y llegarías a un amplio abanico. Pero fuera de esas fiestas patronales no lo compartimos. Pero sí que se puede fomentar, pues igual que fomentamos la presentación de un libro sobre Roma y van 20 personas, pues se puede, evidentemente, fomentar la toromaquia y que vayan a darnos unas charlas para que la gente entienda qué es ese arte y qué es esa fiesta cultural que está declarado Patrimonio España. Y por mi parte, no tengo más cuestiones, nada más que, o sea, más iniciativas que expresaros, a resolveros todas las cuestiones que tengáis y que sean suscitaos, a hablar de política local, nacional o autonómica, por supuesto, si puedo contestar. A nosotros nos llamaron el lunes. El lunes estuvimos la segunda reunión. O sea, la primera, ya os acordáis que os dije que fue hace mes y pico, dos meses, no sé exactamente, desde entonces no sabemos absolutamente nada y tuvimos una segunda reunión que fue un poco, pues, de reencuentro para comentarnos que se habían roto las negociaciones con Leganemos y que en qué disposición estaba el Partido Popular. O sea, que fue prácticamente, pues, la primera toma de contacto, aunque fuese en una segunda reunión. Y dijimos, pues, lo que hemos dicho y lo que diremos siempre, ¿no? Que el Partido Popular no tiene líneas rojas y que está dispuesto a negociar, no por el Gobierno Socialista ni no por el Partido Socialista, sino porque creemos en el pueblo de Leganés y creemos que se pueden hacer cosas para Leganés y como nos consideramos un gobierno alternativo, creemos que podemos proponer cosas que puedan ser interesantes para nuestra ciudad. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, tendremos que trabajar e intentar sacarlos. Sí que les transmitimos, por lo que os he dicho muchas veces, que estamos ante unos presupuestos irreales y que tal cual no nos lo creemos. Y, por tanto, pues, o se transforman mucho o va a ser difícil de apoyarlos, ¿no? Tal cual están. Bueno, respecto de presupuestos, decía otro día el portavoz de Unión por Leganés, que es con el equipo de gobierno, que va a negociar ahora el Gobierno, que es la sensación que tenía que el Gobierno lo que está es dispuesto a tirarse en brazos del PP. En cuanto a lo que dice el portavoz, pues, no sé el por qué lo dice. Porque yo creo que nos ha... Por lo que he estado mirando, creo que nos han llamado a los dos a la vez. Lo que no sé la disposición que tiene ULEG. Sí que tengo la experiencia de tiempos pasados, ¿no? Y hasta ahora la experiencia me ha demostrado que no le vale nada. Nosotros ya lo he dicho, que no vamos con líneas rojas y que estamos dispuestos a hablar con todos los partidos. Cuando estábamos en gobierno fuimos capaces de sacar cosas con el Partido Socialista, cosas con Izquierda Unida y cosas con Unión por Leganés. Y ahora que estamos en la oposición somos capaces de hablar, evidentemente, con cualquier partido. Creo que la responsabilidad de un partido como el Partido Popular, que se siente capacitado para gobernar y creo que es el que mejor puede gobernar esta ciudad, pues, evidentemente, lo tiene que demostrar tanto en gobierno como en oposición a esas altas miras. Luego, no llegarán a buen fin o sí llegarán a buen fin las negociaciones. Pero, evidentemente, creo que la obligación como partido político es sacar adelante porque creo que tenemos una obligación con nuestros vecinos. Vamos a ver. Creo que en septiembre del año pasado, para eso está la hemeroteca, ¿no? Y los vídeos y queda todo grabado. Creo que el Partido Popular ya dijo que las fiestas no iban a salir gratis ni que los toros iban a salir gratis, ¿no? Ahí está. A partir de ahí, el tiempo nos da la razón. Varias veces hemos dicho que la ciudad está parada. El tiempo nos está dando la razón. Y creo que eso viene a demostrar quién es la única alternativa. No entrar tampoco en falacias, ni en bailes, ni en críticas no constructivas, ¿no? Pero sí que somos realistas y cuando decimos las cosas, al final, no sé si por suerte o por desgracia. Creo que, por suerte, porque se demuestra la credibilidad del Partido Popular, por desgracia para la ciudad de Leganés, se cumple lo que estamos indicando, ¿no? Perfecto. El tema de presupuestos, hemos indicado un poco la cuestión esta recurrente de la cifra de ingresos que han criticado en varias ocasiones. Más allá de esa cuestión, ¿qué otras exigencias o peticiones para realizar al Partido Socialista para que se incluyan en las cuentas? Pues mira, nosotros a bote pronto vamos a tirar de programa, programa y programa. Creo que eran propuestas que le han votado un gran número de vecinos de Leganés y que pueden ser interesantes para la ciudad. Y, por ejemplo, no podemos consentir y vamos a pedir dentro de esas negociaciones que las casetas de policía se terminen. O sea, es algo que nos preocupa mucho. La seguridad de nuestro municipio. Y el municipio, desde que entra el Partido Socialista, es más inseguro. Y, evidentemente, ahí, eso va a ser... Eso sí que pueden llamar una línea roja. Creo que vamos a trabajar con ello y eso o no lo admiten o no lo admiten. Así de contundente me puedo mostrar. ¿El resto de cuestiones? Todo es valorable, ¿no? Hay que ver los números que nos pasen el estado de cuentas y hay que valorar, ¿no? Pero teníamos bastantes iniciativas. Pues teníamos el tema de los mayores, si lo recordáis, el edificio de mayores que el Partido Popular incluso ha presentado una moción ya en esta legislatura solicitando que se impulse. Teníamos nuevas promociones para jóvenes en EMSULE. O sea, hay una serie de cuestiones que creemos en ella. Lo que estamos hablando de Solagua también hemos hablado, pero un proyecto realista. No estamos hablando de ciencia ficción como la plantean otros grupos políticos, ¿no? Y dispuestos a explorar cualquier tipo de vía de ejecución, lógicamente. ¿Y usted anunció ese equipo a pedir una comisión de investigación por el tema de las sentencias? Porque ya en la casa hay 20 millones de euros. ¿Pide que se articulen responsabilidades y que se indague para ver si se ha hecho realmente una defensa jurídica? ¿Apoyarán ustedes ese punto? Nosotros, cualquier tipo de comisión de investigación, estamos dispuestos a apoyarla. No hay ningún tipo de problema. Pero también somos conscientes de cuál es el final. Y vamos a ver, cuando tú ocupas algo que no es tuyo, cuando tú ejerces mal tu derecho, en definitiva, ejerces las políticas de izquierdas y arrasas, pues sabes lo que viene. Por suerte en España funcionan los tribunales que vienen zumbando. Es tan sencillo como eso, si no hay que indagar mucho más. Es decir, tomas una decisión, pues como dice el joven alcalde en el último pleno, ocupamos para ejecutar la obra a las bravas. Pues ya está. Es decir, es que si tú te metes en algo que no es tuyo, pues hombre, tienes dos maneras de hacerlo, ¿no? En Venezuela, a quien le ocupa se tiene que escapar. Aquí de momento no. Aquí de momento tienes que responder a los tribunales, incluido el ayuntamiento. ¿Eso sería entonces poco funcional? Yo creo que en definitiva va a ser perder el tiempo, así de claro. Otra cosa es que no nos vamos a oponer a que se haga la valoración para que evidentemente no reproche que el Partido Popular no quiera investigar. Pues no. O sea, no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero creo que tenemos que ser realistas y tenemos que ser serios. Al respecto del concejal de Hacienda, creo que también va al pleno una iniciativa relativa a lo que está sucediendo. Se ha reprobado incluso al presidente de la Comisión de Contratación, que es a la Comisión de Contratación al modo proceder de la iniciativa. ¿Qué es lo que está pasando con la Comisión de Contratación según el punto de vista del Partido Popular? Con la Comisión de Contratación? Vamos a ver, le pedimos una serie de aclaraciones al Gobierno, que el Gobierno no las efectúa y ellos entienden, y así les da la potestad, la Junta de Gobierno, o la legislación que regula sobre la materia, que pueden aprobar los pliegos en la Junta de Gobierno sin contar con lo que manifiesta la Comisión de Contratación. Entonces, están ejercitando ese derecho. Evidentemente, nosotros, las propuestas que realizamos y que cuestionamos son cuestiones o dudas que tenemos incluso para apoyar luego el pliego, decir, oye, si es legal y consideramos que está bien, ¿por qué no lo vamos a apoyar? Pero, claro, le preguntas, no te las resuelve, pues evidentemente vienen las reprobaciones al presidente de la... No al presidente de la Comisión, porque es el presidente de la mesa, el presidente de la Comisión es el señor Deleganemos. Entonces, me voy a preguntar como Grupo Municipal Popular al respecto de la idea que... Bueno, la idea no, el pliego que ha ido a la Comisión de Contratación relativo a la impresión, edición y distribución de un periódico, la revista es un periódico, porque el pliego, el formato que da es un periódico, de 16, entre 16 y 24 páginas, teniendo una empresa municipal que se dedica a hacer eso. ¿Puedes saber cuál es la opinión? Porque la sensación que hay de jugar es que alguien se está intentando saltar algo para dárselo a alguien. Vamos a ver, yo eso, hasta que no vea concretamente el pliego y la manera de proceder, porque lo estamos analizando, no me atrevo a decirlo, pero sí que es verdad que me parece una estrategia política o una actuación política por lo menos anómala, ¿no? Porque evidentemente tienes ahí tu empresa de comunicación en la que ya le hemos demostrado, le hemos manifestado por activa y por pasiva al presidente del Consejo de Administración que estamos dispuestos a sacar adelante un boletín municipal y además se lo hemos dicho de la misma tipología que se hizo en la legislatura pasada, que PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular y ULEC estaban de acuerdo y sin embargo pues el gobierno aprovechándose y haciendo una vuelta torticera de la ley pues evidentemente quiere tirar a las bravas teniendo una minoría absoluta como la que tiene, ¿no? Y nos tememos que quiera volver pues a la antigua plaza a las fotos y más fotos del alcalde pues dando besitos a los abuelos y dándoles las manos. Lo que es una crítica incluso muchas veces digo preferible no dárselo, Porque yo creo que los abuelos no los vas a engañar con eso ni por verles las fotos y demás, yo creo que lo tienen muy clarito y no son tontos los vecinos de Leganés y saben que el autobombo pues al final yo creo que se puede volver en contra, pero sí que me parece un dispendio gastarnos ese importe para un importe de esas características para lanzar 65.000 ejemplares en el país. Yo creo que no soy... Entonces yo creo que es una barbaridad y no es necesario sobre todo encima teniendo en cuenta que tenemos medios locales y tenemos bastantes periódicos a nivel local y televisiones que pueden informar y la información llega. Creo que no es necesaria, creo que es un dispendio innecesario. Tengo un tema que me pregunto con mi parte. Si hay valoración, si no la hay, aceptaría que no la haya. Al respecto de la información que ha sacado esta semana en El Español sobre el expresidente del Partido Popular de Leganés y esa supuesta revelación de un número de cuenta de Ignacio González en el juicio. Al respecto, creo que lo dije también en septiembre, me parece, y para eso está también la hemeroteca, el Partido Popular lo que tiene es ilusión, ganas de volver a gobernar esta ciudad. Igual que está gobernando Madrid, igual que espero que gobierne la nación de España. Y esa es mi visión. Ya dije y creo que en alguna entrevista he dicho que el Partido Popular no es ni lo anterior, ni Miguel Ángel Recuenco, ni lo que venga en el futuro. Va a seguir existiendo el Partido Popular y las ideas del Partido Popular son las que de verdad realmente son importantes. El resto de cuestiones, uno ya no está en política y el otro está en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que desde un punto de vista local no tiene ningún tipo de sentido. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias por la asistencia. y el otro no está en la Comunidad está en la Comunidad y el otro está en la Comunidad